que tal mi gente sean bienvenidos a otro vídeo de mierda sean bienvenidos a la segunda parte del vídeo anterior donde muestro la lista de videojuegos que se vendrán a este canal que entre la intro hace poco más de una hora que han tomado como rehén a una niña en la azotea de un edificio en el centro de detroit todavía no se conocen todos los detalles del suceso pero el secuestrador podría ser el androide familiar el negociador ha llegado por favor por favor tiene que salvar a mi niña un momento enviarán a un androide vamos señora debemos irnos no pueden hacer eso no porque no envían a una persona de verdad no te acerques más sometidos hola daniel me llamo con o no no hay escapatoria daniel pero pregúntate si quieres acabar con otra vida inocente el que manda aquí soy yo si yo muero ella muere llevo toda la vida cumpliendo órdenes ahora el que decide soy yo me llamo connor esta es nuestra historia te encontré a un lado del camino en medio de la nada ha habido un accidente alguien ha intentado hacerte daño es una cicatriz es reciente no sé están aquí saben que eres la única que puede enfrentarse a lo que hay al otro lado han abierto un portal al mundo de aire Dios Jody ¿qué ha pasado? no, no puedo más necesitamos refuerzos ¡escapada! Jody, ¿pero que has hecho? dirías que me dejan en paz de una vez porque la próxima asesinaré a todos Jason está muerto por la culpa. Fue un accidente. Los accidentes ocurren. No puedes estar toda la vida culpándote por la muerte de tu hijo. A veces pierdo el conocimiento. Son momentos en los que no sé lo que hago. Recobro la conciencia más tarde en otro lugar. Y no tengo ni idea de cómo llegué allí. ¿Creen que ha sido el asesino del origami? Todavía es demasiado pronto para saberlo. Pero es una posibilidad. ¿Qué ocurrió, Ethan? ¿Cómo pudiste perder a Sauna así? ¿No fue bastante perder a Jason? Creo que mi otro hijo está poniendo a prueba mi amor por Sauna. Intenta saber si quiero bastante a mi hijo como para salvarlo. Pero la única manera de encontrarlo es superar estas problemas. Tú no eres el asesino del origami, Ethan. Ese tipo es un asesino. No tiene putos derechos. Maldita seja, Ethan Marche es inocente. Y ya está aquí el video de hoy. Espero y les haya gustado y nos veremos en la tercera parte. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video